Hola, yo creo que es un día importante hoy porque estamos mandando un mensaje muy importante al mundo de unión. Sobre todo mis padres me dijeron siempre toda la vida que cuando pasaban cosas malas siempre se aprendía algo. Yo creo que hemos aprendido que todos somos seres humanos, que todos somos iguales, no importa el color, lo que pensamos, la política, la religión, afecta a cualquiera. Creo que es un momento de pensar y de capacitar. Un momento a veces que pasamos a veces hasta con los perros. Y lo hacemos, para mí yo me divierto mucho cuando estoy aquí, porque lo trato es que canten. Y para mí me alegra mucho la alegría que les dan amor incondicional. El mundo hace falta más amor incondicional, que se eviten la guerra, que todo el dinero que se gasta en guerra le inviertan en personas que son pobres. También que no se gastan tanto dinero tratando de ir a Luna o a Marte, donde hay tantos problemas aquí en la Tierra. Un mensaje de unión, creo que los latinos vamos a jugar un papel muy importante en recuperar este gran país. y decir que estamos pensando y rezando por todos ustedes. Y que estamos muy, muy, muy preocupados. Pero igual que aquí en Estados Unidos, vivimos un mundo siempre de esperanza. Y ese yo creo que siempre ha sido el mensaje de mí y de Gloria, mandar un mensaje de esperanza al mundo que tanto se falta. Así que que tengan un día bonito y piensen que las cosas más sencillas son las más importantes. Definitivamente cómo cambia la vida. Yo siempre he estado grabando el Estudiar, ahora me dedico a grabar mis perros, que siempre les enseño a cantar mucho. Un mensaje de sentencia y poderop plegar menos hasta los días. ¡Gracias! ¡Seguy z protonando! ¡Gracias! ¡Wag! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y también cuando voy al supermercado, me cubro completamente para que nadie me conozca y nadie me pueda penetrar con el virus.